El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, postergó para el martes la formación de la Comisión Especial que debe estudiar el pedido de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Cunha negó que sea una maniobra para impedir el trabajo del Consejo de Ética. No hay ningún intento de nuestra parte de impedir cualquier reunión del Consejo de Ética. La sesión ordinaria es convocada todos los días, con pauta, los martes, miércoles, siempre, entonces no es una atribución que me tomé. Es que la integración de la Comisión del Impeachment coincide con la sesión del Consejo de Ética de la Cámara, que puede decidir investigar a Cunha por ocultar cuentas en Suiza vinculadas presuntamente a la corrupción en la estatal Petrobras. No aceptamos este tipo de maniobra. Proviene de una oposición que no tiene votos para hacer lo que quiere y hace este arreglo alterando las reglas del juego con el presidente de la Cámara para evitar que se elija hoy la Comisión. Una vez formada, la Comisión deberá resolver si continúa con el proceso de impeachment.